Hoy os voy a contar los 5 peligros que puede sufrir nuestro perro fuera de casa más otros peligros que puede sufrir en casa, dentro de casa son menos, son 3 pero vamos a abarcarlos todos, os voy a explicar por qué debemos observar a nuestro perro qué cosas debemos percibir y sobre todo cómo prevenir ciertos accidentes que luego son muy desagradables nosotros, bueno en mi caso, yo llevo siendo profesional desde 2010 por lo tanto son 14 años ya que llevo trabajando con perros y he trabajado con más de 2300 perros os aseguro chicos que todo lo que piensas muchas veces que no, eso a mí no me va a pasar veis una noticia de un perro, de un accidente, escucháis a un vecino, escucháis las historias de vuestro veterinario y pensáis que eso no os va a pasar a vosotros, pero os aseguro que nunca se sabe en mi caso he estado expuesta a tantos perros que evidentemente a cuantos más perros y más cosas haces con tus perros pues más probabilidades hay de que algo ocurra, pero nunca lo ves venir así que tenemos que tener, no especial cuidado, porque tampoco os digo que ahora seáis unos histéricos en plan ¡Dios! ¡No! ¡No puedo salir con él a la calle por si acaso se rompe la correa de así de cuerda de cadena que tengo y de repente se escapa el perro y la atropella justo un tractor que pasa por medio de la calle! A ver, no es eso tampoco, evidentemente tenemos que asumir que en el día a día todos corremos ciertos riesgos exponiéndonos a las situaciones cotidianas, pero simplemente muchas veces saber qué riesgos pueden ocurrir nos ayuda a prevenirlos y si no lo conseguimos prevenir, porque si ocurre un accidente podemos estar preparados a qué hacer y de qué forma actuar en ese caso así que hoy vamos a hablar un poco de todo esto bien, para empezar, querría deciros que los perros pueden sufrir ciertos accidentes o pueden exponerse a peligros tanto fuera como dentro de casa y esta época de primavera es especialmente como extraña por dos motivos uno, porque evidentemente la naturaleza y todo lo que ocurre a nuestro alrededor se mueve más o sea, todo se activa y por otro lado nosotros también nos empezamos a mover más es decir, nosotros como humanos, pues viene el mejor tiempo que en invierno, empezamos a salir más hacemos más actividades con nuestro perro y como hace buen tiempo y nos apetece estar en la calle pues muchas veces nos vamos, o sea, estamos con el perro más tiempo fuera de la calle exponiéndole a diferentes circunstancias por lo tanto, ¿qué vamos a hablar aquí para empezar? ¿qué tipo de preparativos deberíamos considerar para primavera? lo primero y lo más importante, venga, por orden las desparasitaciones, ojo, internas y externas ¿qué tipo de desparasitadores tenemos y cuál es la diferencia entre las internas y las externas? los parásitos internos son aquellos que el perro ingiere unos huevos se los traga y empiezan a crecer y reproducirse dentro del perro o sea, todo lo que es estómagos, intestinos, etc. estos parásitos acaban generando en el perro pues un poco de malestar normalmente apatía, algunas veces vómitos normalmente también diarreas son sintomatologías muy típicas las diarreas de los parásitos son bastante específicas al igual que las diarreas emocionales son bastante como que se notan son muy características cuando son emocionales total, ¿qué ocurre? que los perros cuando salen y en primavera todo empieza a florecer también florece todo tipo de interés, curiosidades, olores por lo tanto nuestro perro se vuelve más explorador y muchas veces pues a lo mejor chupa cosas que normalmente no chuparía y esas cosas pueden tener huevas de parásitos y los puede ingerir normalmente esto es algo que probablemente muchos no sabéis para eliminar los parásitos le damos a nuestro perro una pastilla una pastilla que el perro se traga, se come y elimina los parásitos sabéis que en España es necesario desparasitar a nuestros perros cada tres meses y en algunas comunidades autónomas es obligatorio antes se podía comprar en cualquier sitio y ahora mismo en algunas comunidades autónomas es obligatorio hacerlo a través del veterinario e incluso en algunos sitios sellar que si han tomado las desparasitaciones y que si están desparasitados por lo tanto se recomienda cada tres meses pero aquí hay un secreto que pocas personas saben porque los veterinarios no les da tiempo en una consulta de 15 minutos contarnos todo lo que tenemos que hacer y si no tenemos una pregunta específica pues muchas veces no nos contestan pero aquí hay una cosa interesante respecto a los parásitos internos y es que no son cíclicos es decir, no es que tú tomes parásitos hoy, ahora y durante los próximos meses te dura el efecto del desparasidador por eso cada tres meses no, cada tres meses es un supuesto que se pone por seguridad bien, pero la realidad es que las pastillas de desparasitación eliminan en el mismo momento los parásitos que pueda haber en ese momento en el perro si el perro no tiene parásitos en ese momento la pastilla limpia pero no mata nada porque no hay nada que matar por lo tanto simplemente el cuerpo elimina la pastilla pero no tiene ningún resultado es decir, con esto que quiero decir que si hoy, martes, a las 4 de la tarde desparasitas a tu perro y mañana sales con él a dar un paseo mañana miércoles y tu perro chupa una caca con parásitos un pis con parásitos un animal en estado de putrefacción con parásitos tu perro ingiere las huevas y acaba teniendo parásitos ¿por qué? porque le desparasitaste ayer por lo tanto el efecto de la pastilla al día siguiente no está entonces tu perro sí puede tener parásitos aunque tú le hayas desparasitado hace 24 horas es decir, la pastilla de desparasitación interna no es cíclica no mantiene y protege al perro durante esos 3 meses sino que si tu perro vuelve a tener parásitos le tendrías que dar la pastilla esto es importante porque en primavera hay especialmente muchos riesgos de contagiarse con parásitos y por lo tanto pues debemos estar pendientes de las diarreas de las cacas de las eliminaciones de nuestros perros y por lo tanto ir a nuestro veterinario en caso de sospecha y decírselo si lo desparasite me lo invento hace 2 semanas pero tiene diarrea desde hace 3 días le estoy sacando mucho al campo mucho al parque por zonas por donde hay muchos animales y bla 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 así que os puede recomendaros recetar una siguiente pastilla de desparasitación así que estaros especialmente atentos sobre todo los que vivís en comunidades autónomas en las que no es obligatoria la desparasitación interna cada 3 meses si no vale bien entonces esto es la desparasitación interna las hay de diferentes tipos chicos las hay yo no voy a hablar de marcas porque son fármacos y si requieren una receta del veterinario con el número del veterinario escrito firmado entonces no vamos a hablar de pastillas pero que sepáis que hay pastillas para diferentes tipos de parásitos ¿sabías que hay un parásito en el ojo? cuando tu perro de repente le miras el ojo atentamente puedes ver cómo se mueven gusanos pues ese parásito hace muchos años era mucho más típico en el sur de España pero desde hace unos años bastantes ha subido hacia el centro de España y está hacia el norte también entonces ahora si es más típico o si es más probable a nosotros nos ha pasado en casa hemos tenido a dos perros con este parásito que es el parásito del ojo no os alarméis no os preocupéis es raro para nosotros verlos y nos da muchísimo asco pero si vuestro veterinario de confianza es muy friki muy friki le vais a dar un regalo increíble porque nosotros estuvimos con me acuerdo en concreto el primer caso de parásitos oculares que nos salió a nosotros a Pablo y a mí en casa con perros es porque llevábamos siete meses teníamos a un perro un belga marinoi sabéis Metal los que nos seguís desde hace tiempo fue el perro que tuvimos preparado en detección de explosivos y Metal tuvo una vez problemas en los ojos se le inflaban le dábamos gotas antibióticos un millón de cosas durante siete meses y a los siete meses ya fuimos a a lo que era nuestra veterinaria antes Carmen y le dijimos Carmen tía no funciona o sea es que estamos de verdad que mira que lo respetamos porque es un coñazo darle al perro cuando tiene problemas con los ojos gotas porque es que hay algunas pautas de gotas que son cada dos horas que dices joder macho es que a nada que trabaje no puedo mantener una pauta entonces bueno total que nosotros tenemos la suerte de estar en casa cada dos horas a los siete meses seguía con los ojos súper inflamados entonces Carmen empezó a mirar muy muy de cerca como abrir el ojo y empezar a fijarse muy de cerca y date claro cuando tú le pones luz o manejas el ojo los parásitos se meten para dentro y no es tan fácil verlos porque no siempre caminan por la superficie externa o sea por la superficie por el ojo por fuera digo pero en este caso Carmen dijo me voy a mantener aquí a ver qué está pasando entonces estuvo como varios bueno no llega a un minuto pero ya son muchos segundos estar así y de repente vio un parásito así blanco transparente hacer a través del ojo bien entonces Carmen dijo pero es que le cambió la cara si la veis yo digo qué friki qué friki empieza y llama a su compañera a la compañera que tenía en ese momento que era Noemí dice Noemí 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 mira 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 y las dos guau pero no exagero guau 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 qué fuerte guau qué largo qué grande es entonces se pusieron las dos cual locas Pablo y yo estábamos así mirando tío a mí me parece asqueroso yo no le veo aquí la curiosidad esto fue hace muchos años vale hoy me pasa y yo me emociono igual con un parásito en el ojo que ellas vale pero en su día no tanto y claro empezaron con unas pinzas cogían abrían así el ojo y con unas pinzas los sujetaban literalmente y los sacaban así como un hilo y los dejaban en un algodón le sacaron como 14 parásitos largos de los ojos o sea muchísimos bueno total bla 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 da igual el caso es que si os ocurre los parásitos del ojo también es súper fácil eliminarlos es más aparatoso de lo que parece pero con una pastilla literalmente con una pastilla de desparasitación ingerida se elimina el parásito del ojo así que es mucho más de lo que parece vale pero es una curiosidad que bueno quería compartir por si acaso para que estéis pendientes coño tenéis un perro tenéis que saber de estas cosas y cuando algo es tan posible pues debéis estar preparados a que algo así pueda ocurrir total que estas son las pastillas de desparasitación interna eliminan tanto los parásitos de dentro de los intestinos y del sistema digestivo como por ejemplo en este caso los de los ojos vale luego por otro lado esto a nivel parásitos internos vamos a nivel parásitos externos que para mí es muchísimo pero muchísimo más peligroso infinito y ojo no por las moscas no por las garrapatas no por las pulgas o sea no para mí es especialmente peligroso por por la dismania que este la sufre antes de ponerle la vacuna de la dismania a los perros les hacemos un test para ver si tienen o no tienen dismania este perro en ese momento tenía siete meses y medio y es poco probable que pasando el invierno tenga dismania sin embargo en la prueba que le hicimos en plan más para vosotros fijaros que para nosotros o sea yo sabía que nadie tiene dismania entonces para que vosotros solo veáis cómo se hace la prueba la hicimos en directo cómo os quedáis que la veterinaria mientras estaban saliendo los resultados y yo estaba con vosotros chapeando como todos los martes chapeandoos a vosotros claro en la clínica de repente le digo bueno Ana tenemos los resultados ya y claro le miro la cara y se gira y me mira la cara y hace y claro digo ¿qué pasa? y dice a ver si digo ¿tenemos o no tenemos los resultados? porque si no yo sigo chapeando mientras salen dice sí Anika sí están los resultados digo vale pues enséñanoslos y claro dice es que hay un positivo sí fuiste tú y lo sigues siendo sí pues claro a mi hermana y a mí se nos cambia la cara y dice es Venom digo pero ¿cómo es posible que un perro de siete meses y medio tenga Lismania? habiendo siendo invierno o sea ¿cuándo le ha dado tiempo? bueno pues total era este claro montamos un espectáculo en el directo mi hermana y yo porque habíamos venido de otro perro que ya tenía Lismania de tres años Ryuk que Ryuk igual o sea sufrimos vamos total que sufrimos mucho con la Lismania en esta casa muchísimo y claro al enterrarnos nos pusimos a llorar las dos y es que sois geniales todos los seguidores porque nos apoyasteis en el directo recibimos muchísimo apoyo por vuestra parte tanto en el directo como después por mensajes privados nos mandabais todos las los tratamientos que os han funcionado a vosotros etcétera y bueno pues desde aquí agradezco a todos los que formasteis parte de ese momento Venom sigue con Lismania pero a diferencia de Ryuk la hemos pillado a tiempo la estamos tratando y no la va a negativizar jamás porque esta raza mal con la Lismania pero si la tenemos bien controlada total que eso es lo que me preocupa de los parásitos externos así que lo más preocupante de los parásitos externos es el gusano del corazón y la Lismania lamentablemente en nuestra casa tenemos Lismania y cuando tienes ojo con este dato que también mucha gente no sabe esto vale y os voy a contar por si vuestros veterinarios tampoco han podido tampoco han podido contaroslo dice Merche en el directo que lo mejor es la vacuna de la Lismania pues efectivamente aquí voy no pudimos al final vacunar a Venom porque no puedes vacunar a un perro de la Lismania antes de cierta edad o sea primero tiene que pasar por la fase de cachorros y una vez que pasa un poco por la pubertad ya le puedes vacunar pero tampoco se puede vacunar a un cachorro de cuatro meses o cinco de la Lismania vale entonces nosotros esperamos como dicta la pauta y le quisimos vacunar a los siete meses y medio y no fue posible porque ya tenía Lismania de ahí el trauma digamos vamos a interrumpir este podcast a la mitad porque tenemos una sección muy interesante que añadir aquí en medio y vamos a hablar un poco sobre cómo aumentar el bienestar de nuestros perros y este es un tema muy interesante sobre todo hoy porque este episodio cuenta con la colaboración de Pedigree y es que tenemos en el programa a un invitado súper especial para todas las personas de España y habla hispana que tienen perro y es Jorge Bolaños bienvenido Jorge Bolaños a este podcast muy buena qué tal muchas gracias por invitarme qué tal Jorge todos te conocemos todos porque todos en algún momento nos hemos reído muchísimo con tus vídeos en Instagram con tu perra Risa todos conocemos a Risa en realidad y vemos mucho la relación que tienes con ella y es que nos encanta y además a nuestros seguidores también porque muchas veces me reenvían tus reels y nosotros también los compartimos y a toda España nos encanta la relación que tienes con Risa porque es justo lo que la mayoría de las personas desean con su perro o bueno en realidad todo el mundo desea esa relación con su perro y queríamos preguntarte ¿cómo es que te llevas tan bien con Risa? o sea ¿cuánto tiempo llevas con ella? ¿qué ocurre con Risa entre tú y ella? ¿qué buen rollo hay? pues mira la cosa es que yo no era de tema de perros yo a mí los perros eran como bueno no sabía lo que significaba tener una mascota en tu vida y fue un día que fuimos a un albergue quedaba una perrita la última ahí que quedaba mi chica me dice oye Jorge y digo pero es que vivimos en un piso donde no podemos tener un perro bueno yo era el que se negaba hasta que cogí esa perrita a mi brazo mi chica fue a comprar una camita y tal y en ese transcurso de comprar esa camita yo con esa perrita a mis manos dije vale estoy sintiendo algo que en mi vida había sentido y desde ahí en ese momento también se me ocurrió el nombre dije risa porque yo me dedico a la comedia y a partir de ahí fue una cosa digamos que un día pues yo solía hacer vídeos en internet hablando de mis cosas pero un día se me ocurrió contar mis cosas pero con ella al lado y desde ahí pues ha nacido algo que nunca me lo esperé la verdad y es algo precioso porque además se nota entre vosotros dos es decir risa es como parte completa de la ejecución de tus vídeos y es que lo hace tan bien que parece de verdad que está allí delante de la cámara posando sí es desde pequeña que no sé por qué ha pasado que yo coloco el móvil y ella como venga vamos a trabajar viene directa a mí también después yo lo refuerzo porque me pongo a jugar con ella siempre después de grabar siempre pasamos tiempo juntos hay paseos largos es como nos vamos los son muy felices la verdad me gusta mucho que cuentes esto y me gusta mucho que hables sobre el refuerzo que trabajas con risa para estrechar también más el vínculo con ella porque en esta sección que colabora Pedigree con todas estas secciones que estamos ofreciendo son precisamente enfocadas para aumentar el vínculo entre los perros y nosotros y también tener una convivencia con ellos muy amable muy equilibrada y sobre todo cuidar su bienestar entonces esto del recuerdo que dices me gusta porque justo te quería preguntar si tú usas snacks premios los típicos premios snacks comestibles con tu perra para mejorar ese vínculo y esa tensión y esa comunicación conexión que se tiene al final entre perros y humanos en base a esto total los uso y a ella le encantan y tengo que decir que hay momentos que solo con la mirada ella ya sabe cuando le voy a dar un snack es telepatía creo ya te digo antes después de un vídeo como que ella ya asocia ciertos momentos al momento de ese snack que ella le encanta y te preocupas por la higiene bucal porque también Pedigris se preocupa mucho por la higiene bucal sabes que es un tema que antes nadie conocía y desde hace unos años es algo de gran preocupación además los veterinarios pero no todo el mundo sabe de esto y no todo el mundo se preocupa por esto ¿tú alguna vez le has dado algún tipo de barritas o algo para cuidar los dientes? sí al principio no conocía mucho pero me fui informando poco a poco desde que tenía Risa y siempre que voy al veterinario lo primero que miro es eso como tiene sus dientes y si es usado para la limpieza de dientes para el mejor estado de su boca y tengo que decir que en Risa te puedo mandar una foto que los dientes están perfectos mejor que los míos incluso imagínate pero y tu perra tiene la vida perfecta ¿no? o sea a cuerpo de rey yo le tengo envidia muchas veces ¿qué voy a decir? o sea que supongo que también enfocado al tema de la comida también le ofreces diferentes tipos de comida porque quería preguntarte si tú eres el típico que solo usa pienso seco y ya está o combina el pienso seco con comida húmeda también y le estimula a la perra por ese lado también exacto yo es que a mi Risa me ha dado una clase de muchas cosas y yo me he informado tanto y bueno pues que le doy toda la variedad que puedo para que en cada momento disfrute de alimentos diferentes tanto seca como húmeda y sí ya la tengo y está súper contenta la verdad que te voy a decir la vemos además es que la vemos con el pelo brillante bien de peso mirando a la cámara siempre bueno mirando a la cámara y a veces mirándote diciendo por dios vale ya cállate ya por favor señor déjeme tranquila por favor por favor total además es que me gusta hablar contigo y con las personas que a través de las redes sociales fomentan ese vínculo en los perros y que tu trabajo también incluye a tu perro porque al final últimamente podemos hacerlo más hay más conciencia de estas cosas y podemos cuidar a nuestros perros en ese aspecto más disfrutar de ellos en nuestros nuestras propias labores cotidianas que parecen ser como muy exclusivamente humanas grabarnos un vídeo trabajar estar en el ordenador sin embargo ahora podemos incluir a la perra así que me gusta mucho ver a Risa y te quería agradecer mucho yo y todos los españoles que tienen perros que incluyas a tu perra en el trabajo en el día a día y que hagas con ella de todo con esa con esa notable amabilidad que tienes con ella porque además es que hablamos muchas veces en redes hablo muchas veces con nuestros seguidores que el cuidado de nuestros perros muchas personas lo enfocan solo a conducta que es truquitos muchas personas lo enfocan solo a algo emocional o sea puro amor sin nada más muchas personas lo enfocan solo y exclusivamente a accesorios o a salud y yo creo que al final hay que combinar un poco todo es decir es muy importante que el perro nos haga caso para una convivencia en la sociedad es importante quererlo y cuidar sus emociones pero es igual de importante cuidar su salud dental y también una cosa últimamente que está muy de moda que no sé si lo has escuchado alguna vez los suplementos para perros ¿lo has escuchado? sí lo he escuchado pero eso sí que no del todo no informó no estoy me gustaría me gustaría indagar un poco más en ese sentido la verdad que sí pues me encanta que digas eso porque los suplementos los puedes consultar con tu veterinario por supuesto porque nosotros siempre aconsejamos que si alguien no sabe exactamente cómo claro obviamente primero hay que consultar al veterinario y a partir de allí los suplementos son como un complementario a la alimentación de nuestros perros que les ayudan a cubrir las necesidades nutricionales al final que nuestros perros tienen así que no Jorge pues me encanta poder aportarte algo en esta sección Jorge al veterinario a preguntar por los suplementos sí, sí por supuesto para risa lo que sea lo que sea pero gracias gracias bien Jorge pues muchas gracias por estar con nosotros en esta sección ha sido una invitación fugaz pero bueno gracias a ustedes por estar conmigo claro pues quería a todo el mundo de invitarles a que compartan risas y diversión con Jorge y con Risa en su Instagram que lo dejamos en la descripción para todos los que queráis seguir a Jorge Bolaños y no le seguís aún que ya me extraña pero tenéis por la calle no me sigan por la calle no que tengo dos denuncias puestas solo redes vale por favor no se puede ser tan famoso Jorge adiós muchas gracias Jorge por tu presencia muchas gracias por haber estado en nuestro podcast y te mandamos todos un pesazo enorme muchas gracias hasta luego chao Magneto por ejemplo si le vacunamos de la alismania todos los años entonces ahora os cuento una cosa que pocas personas saben respecto a la alismania la alismania una vez que la tiene uno de vuestros perros en casa en caso de que tengáis más es más probable que la tenga también el otro ¿por qué? porque la alismania se transmite a través de un mosquito pero no es el mosquito el que tiene la alismania o sea la alismania en sí no es el mosquito sino la alismania aquí hay un debate en veterinaria que si queréis algún día invito a una veterinaria para que nos cuente mejor esto pero no se define exactamente si la alismania es no me acuerdo entre lo que debaten ¿vale? pero creo que es algo así como que no tienen claro si es una especie de medio bacteria parásito o parásito medio bacteria o qué es ¿no? o sea como que hay allí un debate entre ellos muy interesante por cierto total lo que ocurre es que un mosquito que vuela uno de los mosquitos que vuela cuando pica a un perro para comer para chuparle la sangre y ese perro tiene alismania el mosquito al picarlo se lleva a la alismania y la transporta hasta picar a otro perro y cuando pica al siguiente perro la transmite pero no es que el mosquito sea la alismania o el lleve en sí la alismania sino que simplemente es un transmisor ¿bien? entonces ¿qué ocurre? que si tú en tu casa tienes un perro con alismania y viene un mosquito volando y pica tu perro con alismania puede que salga volando y vea al lado otro perro y se vaya por el otro perro y también le quiera picar y es ahí donde le transmite la alismania de uno de tus perros al otro por eso cuando vivís en zonas en las que muchos de vosotros a lo mejor vivís en pueblos o en urbanizaciones en las que no hay alismania no conocéis a nadie que tenga un perro con alismania y de repente cuando escucháis un caso de alismania en cuestión de dos años hay muchos perros en esa urbanización o en ese pueblo que de repente tienen la alismania bien este es el motivo entonces la alismania se previene de estas dos formas uno por vacuno o sea para prevenir con las vacunas la vacuna de la alismania no es muy efectiva bien creo que previenen un 70% cosa que no es tanto para lo cara que es pero sinceramente todos los años o sea a mí me da igual como si previene al 50% vamos me da igual siempre es algo entonces aunque no sea demasiado efectiva yo si la pongo todos los años luego como prevenimos aparte de la vacuna en general la alismania y o sea perdón en particular la alismania y en general los parásitos garrapatas pulgas y mosquitos y todo eso gusanos del corazón con collares de desparasitación los típicos collares que son como estos o los blancos de diferentes marcas esto sí que os recomiendo que o bien le preguntéis a vuestro veterinario o yo particularmente os recomiendo que le preguntéis a varios veterinarios porque muchas veces los veterinarios trabajan con marcas es lógico aquella marca que más comisiones les ofrece por vender los collares esa es la que te mandan pero es normal ¿no? entonces bueno no os aleméis tampoco tanto sin embargo informaros para mí mi prioridad es la alismania yo paso de la alismania lo he sufrido putas pasado con todos mis perros se nos han muerto varios de alismania para mí es una tortura entonces yo no quiero alismania por lo tanto compro aquel collar que más tiempo proteja al perro del mosquito o sea del mosquito que transmite la alismania quiero decir con esto cuando muchas veces mirad o sea esto es como perdón os estoy detallando mucho porque me preocupa y quiero que os preocupéis quiero que sepáis lo que normalmente no dicen ¿vale? entonces este tipo de collares da igual que sea una marca u otra mirad en el prospecto en el prospecto viene una tabla en la que dice cuántas semanas protege ese collar a tu perro de qué tipo de parásitos externos por lo tanto del parásito de la alismania protege siempre muchas menos semanas que del resto de los parásitos en conclusión si este collar protege al perro durante por ejemplo ocho meses en el prospecto pone que para la alismania protege seis entonces aunque este collar tenga una duración de ocho meses yo lo cambio cada seis ¿por qué? porque solo protege seis meses de la alismania entonces preguntadle esto a vuestro veterinario y sobre todo si los que sois un poco más detallistas o perfeccionistas y os gusta informaros sobre las cosas informaros sobre cuántas semanas protege este collar de la alismania en el prospecto y elegid ese esa es mi recomendación sobre todo si vivís en zonas en las que hay alismania si vives en una zona en la que no hay alismania pues mira pues da igual o sea que te da igual sea lo que sea porque no lo hay por otro lado ¿qué más protección externa para los parásitos tenemos? collares antiparasitarios pipetas que todo el mundo conocéis las pipetas tienen una duración mucho más corta que los collares muchísimo más corta y se le pone al perro en contra del pelo o sea en contra de la dirección del pelo por cierto los parásitos aparecen en la zona a partir de los 20-21 grados ¿vale? también tenemos un spray que es y tiene el mismo efecto solo que tiene un efecto de menos tiempo aún bien los collares se los ponemos al perro y ya está hasta que duren las pipetas ojo se las echamos al perro a contrapelo y durante los próximos 2-3 días más o menos no debe mojarse el pelo no debemos mojar al perro ni lavarle con manguera ni llevarle a un pantano ni a la piscina ni nada de eso ¿vale? y tienen una duración que os ponga en el prospecto y los sprays directamente son más inmediatos o sea voy a salir al campo y le echo spray para que durante la salida no le pique ningún mosquito o no tenga parásitos ¿podemos combinarlo? que es una pregunta que siempre me hacéis preguntadselo a vuestro veterinario y depende de la reacción que le haga a tu perro hay perros a los que se les puede combinar las 3 cosas le pones el collar para 6 meses le echas esto cada mes y cada vez que sales al campo haces y ya está hay perros que no lo aceptan hay perros que sí ya depende de eso ¿vale? ok pues esto respecto a los parásitos que creo que os ha quedado muy clarísimo el tema de los parásitos y de las desparasitaciones internas y externas vigiladlo porque es importante ¿vale? para la desparasitación externa aunque suene contraintuitivo hay collares pipetas sprays y también hay pastillas pastillas que para que nos entendamos no es el término correcto ¿vale? no es realmente así pero la pastilla lo que hace es que el perro se la traga y emite intoxica entre comillas la piel desde dentro hacia afuera y de los poros salen como cosas que repelen a los mosquitos también y a los parásitos externos en general o sea que también se puede pastilla yo en general no recomiendo nada porque lo uso todo dependiendo del perro mi recomendación siempre es depende de en qué zona vives con qué frecuencia sales a qué zonas sales porque no es lo mismo salir todos los días a un parque en el centro de Madrid Barcelona Valencia o Málaga a salir en un pueblo de 3000 habitantes al monte todos los días y que encima al lado hay una hay una ganadería de yo que sé ovejas pues es que allí vamos o sea ahí le chutaría al perro todo yo en esas en esas condiciones le chutaría al perro de todo y luego también bueno depende de las circunstancias así que siempre preguntárselo a vuestro veterinario y luego los que no queréis utilizar desparasitaciones químicas o sea rollo artificiales y químicas de laboratorio podéis utilizar desparasitaciones naturales basadas en aceites esenciales o algunos alimentos que también hacen que sirva un poco de repelente el olor que emite el perro a partir del consumo de esos alimentos vale pero por ahí tendríais que hablar con un experto que esté especializado en que esté especializado en en este en este tema vale en el tema de los alimentos bien siguiente peligrísimo peligro peligrosísimo de de la primavera para mí el segundo más importante de todos y son las orugas chicos las orugas de la primavera es decir todos los que vivís en una zona con pinos que pasa con los pinos que durante los meses de primavera muchos de los pinos tienen nidos de oruga y cuando las orugas ya crecen y llegan a un punto para bajar al suelo bajan por la corteza del árbol del pino y van al suelo la intención de la oruga en ese ciclo de vida es ir se llama procesionaria ir en procesionaria por el suelo y meterse debajo de la tierra para bueno pues transformarse convertirse en lo que sea y tal no sé me parece yo estoy muy a favor de los animales en general pero la oruga me parece un animal bastante inútil en ese aspecto porque es que no sé no entiendo no entiendo no entiendo qué es lo bueno que hace alguien tendrá que venir a explicarme oye en el ciclo de la naturaleza las orugas tienen este beneficio porque es que lo he buscado y no lo encuentro total por culo dan un rato eso sí entonces es súper peligroso los pelos de esas orugas cuando flotan en el aire o cuando llegan a la lengua o muchas veces incluso no a la mucosa sino incluso en la derma o sea en contacto con la propia piel tienen un efecto un efecto muy inflamatorio ¿vale? y encima están son como medio tóxicas entonces ¿qué ocurre con esto? que cuando un perro va por el campo y chupa una oruga se le quedan los pelillos en la lengua la lengua se empieza a inflamar a velocidad rayo McQueen pero exagerado se le empieza a inflamar y en cuestión de 25 minutos si se inflama mucho puede ahogar al perro porque el perro deja de poder respirar muchas veces las orugas generan también inflamaciones en otras partes del cuerpo porque los pelos se meten entre los pelos de los perros tocan la piel y también tienen un efecto como de reacción ¿no? y muchas veces ojo con esto que es lo peligroso no hace falta que el perro chupe la oruga muchas veces cuando el perro va por el campo corriendo con la boca abierta y jadeando con la lengua afuera y hay viento los pelillos de las orugas en el aire el viento los desplaza y cuando el perro está jadeando tocan la lengua y la lengua se puede inflamar también ok esto es uno de los peligros y los accidentes entre comillas más comunes de la primavera ¿qué pasa cuando el perro chupa la oruga y se le inflama mucho y tardamos mucho tiempo en ir al veterinario o en eliminar o en tratar esa inflamación que se necrosan partes de la lengua y el perro pierde literalmente trozos de lengua ¿bien? que hay que quitar entonces esto es muy peligroso pero muy peligroso y encima desde hace unos años hacia acá muy pocos años hay como una especie de por lo menos en la sierra aquí de Guadarrama en la sierra como más hacia el norte de Madrid hay una plaga de orugas que no puedes caminar por el monte porque son montañas de orugas una encima de otra que se van uniendo que ni siquiera hay como no hay zonas por las que pasar entre montañas de orugas es en la pedriza en morcuera en canencia en todas estas zonas y se están cargando los pinos así que es súper importante que si hay orugas de verdad aunque os cueste no arriesguéis iros de allí ¿cómo reconocer que el perro está inflamando? tú ves al perro y normalmente está jadeando fíjate en la lengua fíjate en la lengua de tu perro hoy o sea ¿cuál es la mejor forma de prevenir los problemas? sabiendo cómo es tu perro en un estado normal cosa que muchas veces no sabéis si yo ahora mismo os pregunto oye ¿cuál es la temperatura normal de tu perro en un estado normal sin que nada le pase? nadie me lo sabéis decir la temperatura de los perros no es siempre igual no en todas las razas ni en todos los individuos siempre tienen la misma temperatura como nosotros por ejemplo que es 36,6 entonces la diferencia no es mucha no es que un perro tenga temperatura normal un día 36 y otro perro de repente temperatura normal tenga 39 no hay tanta diferencia pero si debéis saberlo debéis saber cuál es el color de las mucosas de vuestro perro de forma habitual deberéis saber cuál es la recuperación capilar de vuestro perro cuando tocáis las encías y vuelve a su color original debéis saber todo esto cuál es el color de las orejas por dentro o sea todas estas cosas las debéis saber para cuando ocurre algo anticiparos y saber que algo no va bien entonces cuando tu perro está jadeando cuál es el largo de su lengua normalmente dependiendo de cuánto jalea obviamente jadea y luego cuál es el ancho de tu perra de la lengua de tu perro y todo eso esto lo tenéis que saber y tenéis que mirarlo todos los días para acostumbraros a ver un tamaño determinado de la lengua de vuestro perro mientras jadea para que el día que se le inflame la lengua lo reconozcáis con rapidez le llevéis al coche y le llevéis al veterinario qué ocurre con las orugas cuál es el tratamiento de las orugas cómo cómo se elimina pues es un poco aparatoso os reconozco que para el perro es un momento traumático entonces hay que tener un buen manejo si tu perro no tiene un buen manejo dificulta el tratamiento de la oruga y eso dificulta todo y corre más riesgo de muerte tu perro así que no os andéis con tonterías con esto yo no os advierto porque bueno no sé os advierto porque creo que debéis ser conscientes de algunos de los peligros que nosotros hemos vivido tu perro tiene que tener buen manejo en veterinario me da igual cómo os pongáis es que es muy cabezón es que es muy difícil ah vale pues nada déjale déjale vale pues no hagas nada ya el día que por culpa del mal manejo muera en vez de que le puedas salvar pues a lo mejor lloramos bien entonces claro para mí esas cosas o esas esos motivos que me dais para justificar que es que el perro no se deja manejar es que claro no me entra en la cabeza entonces si tu perro no se deja manejar se lo enseñas por favor y así vas a poder manejarle con más facilidad hay que llegáis al veterinario súper rápido hay que abrirle la boca al perro e intentar mantenerla abierta mientras el veterinario con lo que tenga le está rociando a chorro a presión si hace falta agua fría imaginaros lo aparatoso que es eso porque el perro claro tú le estás abriendo la boca esa escena es muy aparatosa pero hay que hacerla así porque los pelos claro tiene que expulsarlos hay que quitarlos de allí porque bueno pues sería conveniente que no se queden en la lengua y sobre todo que no se traguen entonces eso y aparte pues ya le van a pinchar le van a bueno el perro va a estar en tratamiento durante unos días con fármacos que os va a dar el veterinario para eliminar del todo el efecto de las toxinas de los pelillos de la oruga bien preguntáis hasta qué mes las orugas están en 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 los pinos pues depende de la zona depende de la zona hay zonas en las que las orugas están en los pinos casi hasta mayo finales de mayo junio porque sigue haciendo frío y luego en muchas zonas hay dos tandas de orugas una en en esos días calurosos falsos de enero y luego en los en los meses de primavera bien mi perro dolores dice mi perro se deja examinar perfectamente gracias a perronología gracias a nica y equipo muchas gracias a ti dolores por decirnoslo si 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 nosotros en perronología todos los perronólogos todos los que sois perronólogos que ya tenemos por cierto hemos batido el récord somos 1042 personas en perronología ya así que a los 1042 perronólogos aparte de daros las gracias por serlo os doy las gracias por aplicar las pautas porque si 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 el manejo es super importante os voy a contar ahora los peligros también de casa que ya son menos heavies vale pero lo son también entonces trabajar con el perro un poco pero tampoco mucho o sea no hace falta porque el momento traumático con la oruga va a ser o sea eso va a ser sería traumático para cualquier persona también lo tiene que ser para el perro pero no es lo mismo que el perro nunca se deje manejar y que tenga un mal manejo y le hagas eso a que y y no puedas llevarlo a cabo a que el perro tenga un buen manejo sepa que simplemente le vas a manejar durante un rato le vais a echar agua luego eso acaba fiestas sin padres chuches por aquí premios por allá y es menos traumático pero cuando el perro no tiene un buen manejo bloquea la mente y la experiencia se queda en un trauma entonces estos son los peligros vale para mí el tema de orugas y todo eso para que lo tengáis en cuenta ya lo tenéis en cuenta la procesión a real la podéis ver con mucha facilidad así que alejaros en cuanto veáis una fila de orugas yendo una detrás de otra iros simplemente a caminar durante esas semanas a otros sitios vale siguiente peligro de la primavera ojo con esto las alergias las alergias no son necesariamente digamos de toda la vida vale las alergias en los perros surgen a veces de repente entonces un año tu perro no tiene alergia y otro año tu perro si tiene alergia alergia a que pues muchas veces incluso como nosotros al polen si alguna al florecer de algunas plantas entonces claro primavera es una época especialmente delicada para estos perros con alergias porque todas las plantas están en plena floración si tu perro tiene alergias o es delicado en esos aspectos simplemente díselo a tu veterinario y pide a lo mejor algún tipo de apoyo en un tratamiento que puedas tener en casa preparado para cuando tu perro tenga un brote alérgico que tu puedas tratarlo muchas veces son brotes muy chungos que hay que ir y pinchar un basón pero hay otras veces que son brotes alérgicos que a lo mejor puedes tener algo en casa preparado para cubrir un poco esto así que tener cuidado los que tenéis perros delicados o con alergias o perros que nunca han tenido alergias pero de repente veis que se rasca mucho que se empieza a rascar mucho debéis ir al veterinario porque a lo mejor tiene una alergia a algo del ambiente cuidado con esto os acordáis de lo que os he dicho antes de tenéis que ver y conocer el color de las encías de tu perro de las orejas por dentro etcétera esto es importante porque cuando hay una alergia ambiental normalmente cambia de color y se intensifica un poco el color de las orejas a veces de las almohadillas a veces de las de aquí de esta parte entonces tenéis que saber cuál es el color natural el habitual de vuestro perro para saber cuándo está teniendo una reacción alérgica y así poder ayudarle siguiente y última cosa para el tema de los peligros de la primavera chicos dos cosas uno plantas que pueden ser tóxicas las plantas florecen preguntadle esto es muy fácil en la próxima visita a vuestro veterinario que vayáis a preguntar por el desparasitador interno y externo para vuestro perro también preguntarle oye en esta zona en la que vivimos nosotros ¿hay alguna planta tóxica que florezca en primavera? por si acaso hay zonas a las que debo no ir o yo que sé o si vuestro perro nunca ha tocado una planta vale pero si es el típico perro aspirador que no se coma una planta ¿no? tóxica y luego cuidado con la fauna silvestre es decir nosotros normalmente aquí en la sierra que muchos de vosotros de hecho vivís aquí en la sierra de Guadarrama nos encontramos con víboras hay que tener en cuenta la fauna silvestre y dos cosas respecto a la fauna silvestre uno serpientes que aquí todo el mundo se despiertan los animales y empiezan a moverse mucho en este caso en la sierra de Guadarrama y cada uno de vosotros debéis informaros sobre vuestra propia zona cuántas serpientes por ejemplo hay venenosas aquí las hay y es muy peligroso porque prácticamente le pica al perro y o vas al veterinario de inmediato o tienes un problema gordo e irreversible entonces hay que tener mucho cuidado con las víboras y que tu perro de forma habitual no vaya a por las serpientes sino que en todo caso se retire y porque hay muchas veces que no es que las persigan es que se topan con ellas bueno pues allí ya contamos con la gracia del universo y que nos regale el que no haya pasado nada pero si tu perro va por las serpientes lo suyo sería que le enseñes a no hacerlo y luego Pablo tiene razón Pablo monta mucho en bici sabéis que le gusta mucho el mountain bike entonces se va por todos los senderos de tal y es verdad que hasta él muchas veces pasa alrededor de algunos animales sobre todo muchas veces ganadería que tienen crías bien en esta zona los animales tienen crías y cuando voy a dar un ejemplo cuando una vaca tiene una cría al lado y pasa si te puede considerar un peligro la vaca te va a intentar echar y eso bueno yo que os voy a contar si los que nos seguís desde hace tiempo sabéis que perdimos a un perro porque delante de mí le metió una vaca una cornada y le atravesó el cráneo con el cuerno metal el mismo perro de Mali que hablábamos al principio de los gusanos en el ojo murió por un accidente en primavera de una cornada de una vaca porque tenía una cría al lado entonces claro cuando os hablo de los peligros de la primavera no es porque quiero alertaros sino porque he vivido cosas muy complicadas y cosas que han condicionado al final pues mi vida porque las muertes por Lismania y por y de metal por accidente con la vaca pues han condicionado sinceramente mi vida entonces bueno pues os las cuento desde mi experiencia desde todo el cariño para que estéis al loro y atentos de estas cosas animales con crías intentad alejaros no molestar y ya está bien vale pues esto respecto a los peligros fuera y hay un peligro más que este es un poco más raro o sea es un poco más tal pero bueno que lo sepáis en primavera empezamos con los fertilizantes bien nosotros en nuestras casas y los jardineros públicos en las zonas públicas los que vivís en comunidades pues en vuestros jardineros también usarán fertilizantes en vuestras zonas comunes es decir cuidado con los fertilizantes que los perros a lo mejor si voy a dar un ejemplo chorra vale imaginaros cuatro días de solazo y un día de lluvia algo muy primaveral pues ese día de lluvia a lo mejor se arrastra el químico de los fertilizantes a un charquito y tu perro sale has corrido con él has tirado la pelota y va a beberse un charco de la acera o de una zona común pues procura que no lo haga no porque el agua esté estancada o no que es lo que dice mucha gente porque el agua estancada tiene que estar varios días estancada para empezar a tener bichos y cosas feas pero no hace falta que esté estancada en absoluto para que arrastre fertilizantes químicos de una zona de una zona de jardines cercana vale entonces que no beban charcos cuidado con los fertilizantes si y luego esto respecto a los peligros fuera de casa bien y ahora respecto a los peligros dentro de casa bueno pues esto ya está un poco más controlado pero sí acordaros también en contexto a los perros con alergias ambientales de los que hablamos recordad que si abrimos la ventana el viento nos mete dentro también todo tipo de partículas ¿sí? entonces si vuestro perro tiene alergias fuera en el campo y vivís cerca del campo el hecho de que abráis las ventanas pues también puedes suponer que entren todos esos todo eso a través de la ventana así que yo también os recomendaría que si tenéis a un perro con alergias tengáis cuidado con esto siguiente también en primavera a muchos a mí no pero a mi madre sí y a muchas mujeres a lo mejor de la generación anterior y a muchas mujeres maniáticas en primavera les da mucho por limpiar la casa de limpieza ¿cómo lo llaman? limpieza general sí limpieza general como que se ponen al detalle a limpiarlo todo bien claro que eso aumenta muchísimo los componentes químicos en el ambiente la sensibilidad de nuestros perros es mucho mayor que la nuestra así que tener cuidado con que no chupen muchas veces estamos fregando el suelo y hay lejía dentro del cubo de la fregona fiesta sin padres nos vamos a fregar en la otra habitación y todo eso y no nos damos cuenta que nuestro perro va a beber a lo mejor ese agua con lejía entonces tener cuidado con el aumento de los productos de limpieza en primavera y por último chicos estamos en semana santa yupi semana santa todo es chupi guay la pascua y todo eso para los que sois religiosos y eso implica pues ciertos platos que están en casa que a lo mejor a lo largo del año no está chocolates dulces con edulcorantes los edulcorantes son muy malos para los perros xilitina creo que es la xilitina del edulcorante la que es tóxica para el perro y tener cuidado con eso empezamos con las torrijas con las cosas total que los que estáis un poco despistados o tenéis a un perro muy avispado en casa os va a robar cuatro dulces y eso también es tóxico para el perro vale así que tener muchísimo cuidado con todo lo que vais a comer o dejar al alcance del perro en en casa vale respecto a la comida así que chicos todo esto es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de prevenir los potenciales peligros y accidentes de vuestro perro en esta época del año que es la primavera cada época del año tiene sus propios peligros pero la primavera es la que más tiene bien así que me gusta siempre que estéis atentos al día y informados sobre todo esto para hacer un pequeño resumen chicos me gustaría que tengáis en cuenta desparasitación interna para parásitos dentro del sistema digestivo y los parásitos en el ojo desparasitación externa para todo tipo de pulgas garrapatas mosquitos moscas gusano del corazón y sobre todo la lismania tener en cuenta collares desparasitarios pipetas y luego las pastillas y el spray luego me gustaría que tengáis en cuenta las orugas no vayáis por zonas con pinos donde haya orugas procesionaria y en caso de que lo hagáis fijaros siempre si vuestro perro está comportándose de forma anómala alergias ambientales tener en cuenta también el color de las mucosas el color de la piel de tu perro en una situación normal para poder reconocer que está teniendo una reacción alérgica y ayudarle yendo al veterinario por otro lado tener en cuenta los fertilizantes en primavera que no beban charcos en zonas donde hay fertilizantes cuidado con todo esto por otro lado cuidado con en el campo la fauna silvestre serpientes venenosas crías animales que tengan crías al lado de las que tengáis que pasar y que se muestren protectoras o protectores hacia sus crías y tengáis un problema evitar cruzaros con animales en el campo retroceder y cambiar de zona y plantas tóxicas y luego dentro de casa cuidado con abrir las ventanas si vuestro perro tiene alergias cuidado con los productos de limpieza para los que tienen toc con la limpieza y también cuidado con los dulces de pascua este es el resumen así que chicos espero que disfrutéis mucho de vuestros perros a lo largo de primavera y recordad que os necesitan porque solos no se saben proteger de los peligros de los que no son conscientes y depende de vosotros no solo no exponerles a esos peligros sino que atención depende de vosotros el manejo que tengáis con vuestro perro para ponerle fácil a vuestro veterinario que pueda manejar a vuestro perro correctamente y que de esta forma pueda tratarlo ¿no? frente a una urgencia bien sea por una oruga bien sea por una alergia bien sea porque tiene que sacarle de los ojos gusanos parásitos o cualquier otra cosa sea por lo que sea es responsabilidad vuestra que vuestro perro tenga un buen manejo y no la del veterinario el veterinario es experto en ver síntomas y llegar a un diagnóstico correcto y realizar un tratamiento correcto el hecho el hecho de que un veterinario tenga habilidades de manejo y de lectura de lenguaje corporal es adicional puede ser que tengáis la suerte que vuestro veterinario sea un friki y se quiera formar complementando con esta información puede ser que no y sea como sea la responsabilidad de enseñarle a vuestro perro el manejo es vuestra por supuesto enhorabuena a todos los perronólogos bueno yo estoy contenta porque somos mil cuarenta más de mil cuarenta perronólogos ya así que muchas gracias a los que a los perronólogos que en este directo habéis dicho que si habéis trabajado el manejo que os enseño y que si lo veis en el veterinario y que gracias a eso es más fácil salvarle y tratarle así que muchísimas gracias mira yo os recomiendo que veáis la clase privada de los cinco gestos de vuestro perro que os hace constantemente y que sepáis lo que significa luego también os recomiendo la clase privada de manejo en el veterinario hay una clase privada específica para este tema en perronología esa clase se llama manejo en el veterinario y durante dos horas os cuento exactamente al detalle no sólo cómo enseñarle un buen manejo a vuestro perro sino también cómo enseñarle a vuestro perro a que le guste el veterinario que no sienta como repelús o miedo o agresividad u hostilidad la clase es la 199 allí podéis entrar y os enseño paso a paso cómo podéis hacerlo más que en esa en esa clase en directo Pablo y Alba estuvieron también Alba tenía una perra en casa cachorra por lo tanto no tenía todavía manejo y Pablo con ella en directo estaba Pablo dando directrices a Alba para que veáis todos cómo realizar un manejo correcto con un perro siendo cachorro o siendo adulto así que allí tenéis el paso a paso exacto tanto con el manejo dentro de casa como con como para extrapolar y enseñarle al perro el manejo de una tercera persona que en este caso sería un veterinario así que los que estáis en perronología por la 199 y los que no estáis en perronología chicos no sé si sabéis que perronología es una suscripción mensual dentro de un canal privado de Telegram en el que ya hay más de 230 piezas de contenido y todos los que tenéis perro y os gusta vuestro perro no podéis no estar no podéis no ser perronólogos es que no puede ser así que por menos de lo que os cuesta una buena pizza al mes podéis tener acceso a toda la información sobre vuestro perro que necesitáis para poder educarlo correctamente eliminar cualquier problema de comportamiento que tenga e informaros sobre aquellas curiosidades y necesidades que tengáis para cubrir de vuestro perro disfrutad de vuestros perros y punto sed felices y punto y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!